hola neto tubers bienvenidos a otro vídeo más yo soy neto y esto neto go y en esta ocasión vamos a aprender a cómo evolucionar de nose pass a probo pass para eso vamos a ver uno de mis nose pass que tengo por aquí tengo este nose pass de 100 ivs para evolucionarlo me pide 50 caramelos y si lo intento a evolucionar no me deja porque me dice que es una evolución especial nose pass solo se puede evolucionar si está cerca de un módulo sebo magnético cumple esta condición para hacer evolucionar a nose pass entonces para eso necesitas ir a una poque parada y hacer clic en el icono que está arriba del círculo al hacer clic te va a aparecer todos los módulos sebo que puedes poner incluyendo el módulo sebo magnético lo vamos a poner y no está porque parada va a lucir de forma diferente una vez con el módulo sebo activado en la poque parada y sin alejarte de ella vas al nose pass que quieres evolucionar y ya se encuentra habilitada la opción para evolucionar a probo pass lo vamos a evolucionar y listo neto tuber ahora que tienes tu módulo sebo magnético activado te invito a ver el siguiente vídeo de cómo evolucionar de magnetón a magnesón y no olvides suscribirte haciendo clic en el circulito que está apareciendo aquí nos vemos en otro vídeo hasta luego no 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 no